La firma de hipotecas sobre viviendas se ha disparado un 32% en abril en una comparación interanual y ha sumado dos meses de ascensos según el Instituto Nacional de Estadística. El importe medio de estos préstamos constituidos sobre viviendas aumentó su mayor cifra desde la llegada del coronavirus. El número de hipotecas constituidas sobre viviendas se disparó un 32,1% en el mes de abril respecto al mismo mes de 2020 hasta sumar 31.909 préstamos según los datos difundidos este lunes por el Instituto Nacional de Estadística. Con el avance de abril la firma de hipotecas sobre viviendas encadena dos meses de ascensos interanuales tras el repunte del 35,1% experimentado en marzo. En todo caso hay que tener en cuenta que la comparación se realiza sobre abril de 2020, mes en el que estaba vigente el primer estado de alarma y en el que la actividad no esencial se suspendió como consecuencia de la pandemia. Según estadística el importe medio de las hipotecas constituidas sobre viviendas aumentó un 11,4% en abril hasta los 139.400 euros, su mayor cifra desde la llegada del COVID mientras que el capital prestado creció un 47,2% hasta los 4.450 millones de euros.